Es dar el mayor esfuerzo en cada partido, competir al máximo, sabemos de la exigencia y de lo que representa estar en América de Cali, pero me siento con la capacidad suficiente para hacerlo, sabemos que este equipo exige ganar, queremos ganar, queremos un título, queremos la 16 y para eso vamos a trabajar. Con respecto a la contratación, se dio un acercamiento desde el año pasado, a finales del 2022, después a mitad de 2023 y gracias a Dios se da la oportunidad de estar acá, creo que es un salto de calidad para mi carrera y espero aprovecharlo al máximo aquí en los entrenamientos y en el amistoso pasado, es que se disfruta el juego y bueno, esperemos sacarle mucho provecho a eso y maximizar nuestro nivel a partir de ahí. Sí, yo siempre voy a estar agradecido con Independiente Santa Fe, fue el equipo que me abrió las puertas al fútbol profesional y en esta segunda etapa me trató bien, tuve la oportunidad de compartir con grandes personas, lo disfruté mucho, aprendí mucho y pues tuve la oportunidad de proyectar mi futuro. Ahora estoy acá, me debo a América de Cali y voy a dar mi mayor esfuerzo para que todo salga muy bien. Yo creo que se hace un poco más fácil cuando hay jugadores de gran calidad como lo hay acá en el equipo, hay jugadores de excelente presente, con gran futuro también y bueno, en esa mezcla yo creo que nuestro profesor va a tener la oportunidad de tener muchas variantes en sus nóminas. De mi parte, simplemente es dar el trabajo y es dar el máximo para que cuando él requiera de mis servicios, cuando me quiera utilizar, pues voy a estar al 100. Yo creo que lo más importante es construir sobre lo construido porque lo que ellos hicieron en el semestre anterior, obviando los cuadrangulares, demasiado bueno, se disfruta el fútbol, lo que vemos, lo que he vivido aquí en los entrenamientos y en el amistoso pasado es que se disfruta el juego y bueno, esperemos sacarle mucho provecho a eso y maximizar nuestro nivel pues a partir de ahí. Sí, creo que es una buena medida para nuestro equipo, ir viendo nuestro entrenador y todos nosotros, ir sintiendo lo que es jugar en equipo, lo que es jugar con los nuevos compañeros, cómo nos vamos acoplando entre los que ya estaban y los que llegamos. Seguramente la gente lo va a disfrutar, esperemos que sea así. Ganar de entrada, eso sí, porque este equipo exige eso y bueno, esperemos que mañana todo salga muy bien.